... Tras esa trayectoria llega el momento de su primer despil en solitario con mucha ilusión y muchísimo esfuerzo. Los modelos que se van a mostrar están realizados sobre las últimas tendencias respecto a los diseños, telas, bordados, trocados, etc. Todo ello trabajado de manera artesanal. Pues sí, además contamos con la asistencia del señor don Pedro de CEA y señora representante de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Alicante agradeciéndole el acompañarnos en este acto y así dando su apoyo al comercio alicantino. Y por supuesto debemos de agradecer a todos los colaboradores que han aportado su trabajo para esta cita tan especial. ¿Y quiénes son los colaboradores? Ellos son Anaí Tocados y Pamelas, Estefanía Vázquez Makeup, Namaste Salón de Belleza y Peruquería, Floristería Tere, Ana Soes, Ascot Alicante, Branding Creative, Diseño Gráfico y Publicidad, Rafael Iniesta Fotografía, Rafa Galván, Producciones y por supuesto, que no tengo nada. Un fuerte aplauso, por favor. También, y con esto vamos a empezar el desfile, contamos con la presencia de las belletas de la hoguera de la tómbola. La belleta se llama Paula Medina y las damas Yara Climen y Melisa Leiva. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 Muchísimas gracias, Holanda. Y también debemos agradecer la asistencia de todas las modelos participantes que están empezando en el mundo del mundo del mundo del mundo. de la moda y han querido estar con nosotros esta noche y por eso van a efectuar ahora... ¿qué van a hacer? Pues van a hacer el carrusel Correcto Aquí tenemos a todas las modelos al carrusel. Adelante, chicas Muchas gracias a todos 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 Gracias a todos